los programas rurales como Caminos de la Ruralidad, que tengo el gusto de decirles que estamos en ese programa, en donde vamos a empezar a mejorar la calidad de vida también de la gente de las zonas rurales. Y otros tantos programas que hacen justamente eso, hacen que la gente que vivimos en estos lugares nos podamos desempeñar con toda la normalidad que significa tener las comodidades. Y dentro de esas necesidades, obviamente, están las rutas. Estas rutas que han sido muchas veces motivo de reclamos. En aquellos momentos en donde estábamos en campaña, en algunas veces nos encontramos con Lalo, mi amigo, el vicepresidente, y en una visita que tuvimos en Villa Trinidad, el gobernador nos dijo, díganle a su gente que esa ruta se va a repavimentar. En ese momento, nosotros estábamos en campaña y lo entendíamos como una promesa de campaña. Y en la cabeza de Omar estaba como una política de Estado. Esas son las diferencias, esas son las diferencias que yo le pido siempre a la gente que tengan la capacidad para discernirla. Lo importante de tener un gobernador que lo que dice lo cumple, que conoce el paño, que conoce el paño, que conoce la provincia, que conoce la zona. ¿Creen que esta ruta que une Moisés Villa con Virginia nos beneficia a los pueblos? Seguramente que sí. La calidad de vida de quienes tenemos que conducir, de los que todos los días a día están con el problema de un accidente. Todo eso se resuelve gracias a la buena predisposición del gobernador. Un tramo importante, esta ruta no solo une dos distritos, sino que une dos departamentos, el San Cristóbal y el Castellano. Tenemos que sentirnos más que orgullosos de tener a Omar como gobernador.